Hola, soy Luis, tengo nueve años, soy guachiano. Hace cuatro meses me diagnosticaron con bucemia. Al empezar el día, voy a la capilla a saludar a Jesús. Agradezco mi vida y por mis amigos. Estoy aprendiendo a tocar la guitarra y también el piano con la hermana Andrea. Además, buena profesora, tiene mucha paciencia. La hermana María Pía nos enseña a agradecer a Dios cantando. En las tardes tengo mi catequesis de mi primera comunión. La hermana Alexandra nos enseña a amar más a Jesús. A veces mi cuerpo está débil por la quimioterapia. Mi mamá Roxana me cuida con mucho amor. Siempre de la mano de la Virgen María. Cuando me recupero, le cuento a mi papá todo lo que hago. Lo que más me gusta es jugar fútbol con mis amigos. Sobre todo cuando mi equipo gana, celebramos los goles. He aprendido a rezar el ángelos con la hermana Andrea. Me gusta visitar a la Virgen. Las enfermeras siempre están atentas a ayudar a mi mamá con todas las medicinas que debo tomar. Soy muy feliz por todas las bendiciones que recibo de Dios. Acá todos estamos listos para vivir una Semana Santa especial. ¡Feliz Semana Santa!